Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, en cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque ellos no han creído en mí, de justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos ofrece una comprensión más profunda de la realidad de la ascensión del Señor. Por eso habla a sus discípulos que, Os conviene que yo me vaya, nuestro Señor Jesús debe ascender al Padre. Porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes, sin embargo, para suscitar el reino de Dios en el mundo. La iglesia está al servicio, la suya es una presencia que no quiere restringir nuestra libertad. Al contrario, nos hace un espacio, porque el verdadero amor siempre genera una cercanía que no aplasta, no es posesivo, es cercano. Dale like, suscríbete y toca la campana. Sigamos juntos al Señor.